Hola amigos y amigas del canal, estamos una vez más aquí en la sección de tertulias y esta vez os traigo a un invitado muy especial, por inesperado, porque no esperaba este mes hacer esta sección de tertulias, pensaba dejaros con los cuentos zen pero la vida viene como viene y hay que saber reconocer las señales así que para mí es un placer presentaros a esta persona tan especial, se llama Ricard Iglesias y nos viene desde Barcelona y es una persona muy creativa y muy capaz puesto que se mueve en diversos ámbitos, el primero de los cuales que creo que os va a interesar es el gestionar las emociones de los niños y adolescentes a través del trabajo con caballos en una granja escuela en Cataluña. Él nos va a contar cómo trabaja con estos chavales, cómo ayuda a hacer un uso responsable de esa gestión emocional, cómo es la relación entre animales y personas a esas tiernas edades y sin más doy la bienvenida a este canal por primera vez a Ricard Iglesias. Ricard, bienvenido a las tertulias. Ricard Iglesias. Hola, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación porque para mí, yo ya te dije cuando te escribí, la verdad te descubrí pues como te dije con la conversación que tuviste con Robert y de hecho viendo de nuevo tu canal de YouTube pude ver incluso que no sé si era ese mismo vídeo o otro porque estaba escuchando al Robert y digo, ostras, pero si este, yo lo había escuchado casi como un podcast, no me había fijado tanto y estaba con la, con el audio, yo soy muy auditivo, entonces digo, hostia, me parece que ya había estado con ella y nada, realmente es un placer para mí también estar aquí y poder compartir, ojalá también los que nos puedan ver, nos puedan escuchar, que lo disfruten porque creo que lo que puedo compartir con ellos también hoy y contigo pues, ostras, no sé, a mí es algo que me ha tocado mucho en mi vida y que quiero también compartirlo con los demás. Pues estoy convencida de que va a ser muy interesante, como comento siempre, por si hay alguien que llega por primera vez a este canal a través de esta tertulia, esto es un canal sobre todo de música, de distintos tipos de música, también de meditaciones guiadas, de cuentos, un canal donde el arte tiene su espacio, pero en esta sección de tertulias me gusta ir un poco más allá e invitar a personas de fuera del ámbito de la música, pero que tengan siempre algo interesante que contar, que puede enriquecer o ampliar los puntos de vista de las personas que siguen este canal, sobre todo por eso, por la música. Entonces, me interesa mucho eso que me contaste que hacías, tu trabajo en esa granja escuela, cuéntanos en qué consiste. Pues básicamente lo que yo hago, al igual que muchos otros educadores, es nosotros lo que hacemos es básicamente acogemos a varias escuelas que vienen a nuestro centro y es como si fueran unas colonias de unos niños que van a pasar un día y medio, dos días y medio, incluso más tiempo y básicamente lo que hacemos es un programa que puede estar más enfocado a liderazgo, a cohesión de grupo, a resolución de conflictos o a tocar la autoestima y siempre con la intención de mirar de pie para adentro, de tocar esa parte interna que todos tenemos y sobre todo de conectar también a través de la naturaleza. O sea, es básicamente, yo diría, como un triángulo entre la naturaleza, la conciencia y la gestión emocional. Y yo creo que uno de los elementos que más suelen llamar la atención es el tema de los caballos, que es también uno de los, yo diría, programas que, bueno, normalmente están en todos los programas, pero digamos que son una de las actividades más recurrentes y que nos ayudan también a comprender desde otro lugar a los niños. Y también a uno mismo. Al final yo tengo la sensación que durante estos años que he estado ahí, llevo cinco años casi, pues realmente he aprendido más yo que ellos y lo digo de verdad. O sea, no solo por los reflejos de los niños, sino también incluso de los propios caballos, que al final te exponen y te reflejan lo que hay detrás. Antes hablábamos de empezar el tema de la sombra, que es uno de los temas que más me gusta tocar. Esta necesidad que tenemos siempre de maquilar y de quedar bien delante de los demás. Y justamente con los niños algo que tocamos mucho es el flexibilizar, el tener la posibilidad de ser lo que uno quiera ser en cada instante, desde lo que siente. Y no reprimir o no decir esto está bien o esto está mal, sino desde una conciencia plena, abierta, comprender de que cada estado, cada emoción nos está invitando a dar un paso hacia adelante. Y un poco es lo que hacemos, básicamente. Esto es lo que hacemos. ¿Y por qué el trabajar con caballos? En el imaginario colectivo supongo que estará presente aquella película de Robert Redford, El hombre que suscrito con caballos, que es de ya de hace unos años, pero se puso desde entonces como muy de moda eso de utilizar caballos como herramienta para trabajar con chavales conflictivos o que venían de familias disfuncionales o que tenían problemas para gestionar sus emociones. ¿Por qué el caballo, igual que también los delfines, es un animal especial que ya se nota que sí que tiene una sensibilidad, pero cuéntamelo desde tu punto de vista profesional, por favor? Fíjate, mi primer contacto así con un caballo, así a nivel de imaginario colectivo, seguramente fue con la película que se llamaba Spirit, si no recuerdo mal. Y es maravillosa. Mi hermano es enamorado de esta película, yo era ya un poco mayor. Bueno, era pequeño, pero tenía cuatro años más ya. Y a ver, el caballo que tiene, primero a nivel biológico, bajando a tierra, ellos tienen algo que también tenemos nosotros que son las neuronas de espejo. Es decir, los caballos tienen lo que es la empatía, ¿vale? Son unas neuronas que nos permiten ponernos en el lugar del otro. Por lo tanto, yo si me acerco a un caballo desde una emoción en concreto, él la va a poder sentir. O ella la va a poder sentir, no hay agua, ¿no? La va a poder sentir. ¿Cuál es el punto? Yo lo que siempre les digo a los niños es, no se trata de no tener miedo, sino se trata más bien de aceptar que estás sintiendo lo que estás sintiendo, ¿no? Y acercarte desde ahí. Es decir, si yo siento miedo, no voy a negar el miedo. No voy a poner una sonrisa si realmente siento miedo. Voy a dar la bienvenida al miedo y desde ahí voy a usar una de las herramientas que siempre hablamos, que es la valentía, ¿no? La capacidad de, a pesar del miedo, o yo te diría incluso, gracias al miedo, porque es como una brújula que nos indica justamente dónde está nuestro crecimiento, ¿no? Gracias al miedo me impuso para ir hacia donde me gustaría. En el fondo, el miedo es energía, ¿no? A mí me pasó una vez, por ejemplo, en mi primera, la primera vez que yo llevé una empresa, me acuerdo que tenía uno de los caballos más vagos, más lentos, que se movía menos, y me daba un poco de inseguridad, ¿no? Ahí tenías ahí a 20 trabajadores, empresarios, yo qué sé, no me acuerdo, pero era como gente muy, como muy, bueno, que daba como esta sensación de poder, vamos a decirlo así, y yo me acojoné, o sea, yo entré ahí en el picador, ¿cómo se llama? Picadero, quizá, en castellano, o sea, dentro del recinto de caballos, cogí a Ashland, que era uno de los caballos, y le dije, oye, por favor, porque empecé así con sonreír, estaba muy pendiente de ellos, ¿no? Y no se movía, ¿no? El caballo. Y yo, ay, la madre que me parió, lo vamos a sufrir hoy, ¿no? Y fue en un momento dado que cerré los ojos y dije, Ashland, por favor, ayúdame. Si tengo miedo, tío, te necesito. Y el tío de repente hice el mismo movimiento, y el caballo, qué casualidad, pues empezó a seguirme sin ningún problema, ¿no? Yo creo que al final es simplemente el hecho de... El caballo nos invita a ser muy honestos, porque ellos no tienen una moral. Son animales, no filtran. O sea, al final ellos seguían por instinto, que es una de las palabras que quizá en crecimiento personal está menos usada, ¿no? Es una palabra poco usada. La palabra instinto. Hablamos de la intuición, hablamos del amor, hablamos... Pero yo creo que los animales, sobre todo, seguían por instinto, que es una información que les viene desde la biología, desde las vísceras, ¿no? Y reconectar con nuestro instinto creo también que es una función que todos tenemos y que nos podría ayudar a, digamos, a enfocarnos hacia donde queremos, ¿no? Y podría decirse también, a ver qué opinas tú, también transformar más que instinto, llamarlo con una conexión profunda con la naturaleza. Imagínate que la naturaleza fuera internet, ¿no? Y que todos los seres vivos, incluyendo animales, fuéramos ordenadores que se conectaran a ese internet. Un poco como lo de avatar y el espíritu de agua, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Así para que la gente no se entienda. Porque en los animales se ha visto muchas veces cosas que yo creo que van más allá del instinto. O sea, actos de generosidad, de entrega, de perros que han salvado a sus dueños, de a lo mejor leones que se han puesto a cuidar de repente a crías de otro animal que no tiene nada que ver. Cosas así que dices, jo, a veces son más humanos que un humano en muchas cosas. Entonces, ¿no crees que en esos casos se van más allá del instinto y que ese instinto sería eso como una conexión con la naturaleza que al ser humano se nos ha quitado? Porque al fin y al cabo el vivir en estas ciudades que son un poco como jaulas de asfalto es un poco antinatural, ¿no? Efectivamente nos desconecta de ese instinto que llamas tú. Yo creo que la conexión con la naturaleza es el instinto también, ¿eh? O sea, de hecho, justamente cuando conectamos con la naturaleza nos acercamos a ese instinto. Como estamos todo el día en la cabeza, en la moral, en lo que está bien, en lo que está mal, nos desconectamos de nuestro centro, ¿no? Y en nuestro centro muchas veces ya sabemos las respuestas. Y el caballo está muy conectado con la tierra. De hecho, esto me pasa muy a menudo cuando vienen escuelas de Barcelona o incluso de las Rodalías, de, por ejemplo, Santa Coloma de Gramanet, de Badalona, que a veces vienen grupos de alta complejidad que son difíciles. Son grupos que tienen unas situaciones familiares bastante complicadas. Cuando los acercamos a los caballos, al principio están muy nerviosos, pero lo miras al cabo de una hora y ves que el nivel general de tensión de los niños ha bajado una barbaridad, ¿no? De que ves como que todo como que se ha aposentado, ¿no? Que se han suavizado, que han entrado incluso, yo te diría, en la respiración. Y el tema justamente también que dices de las conexiones, totalmente. De hecho, hay una de las dinámicas que solemos hacer para iniciarnos con los caballos es que le decimos, de hecho, conexión con el caballo. Que es el acercarse con el caballo, el simplemente tocarlo, el respirar, el estar en silencio y el permitir también que el caballo vaya descubriendo nuestra energía, ¿no? Y luego incluso muchas veces lo que hacemos es, cuando van conectando más, pues pueden abrazarlos o incluso los subimos encima y se estiran y se dejan llevar, ¿no? Por el caballo. Y son, de hecho, lo que hacemos es que también que conecten de forma natural con la respiración del caballo, ¿no? Y eso es algo muy fuerte. Qué interesante. Decían los indios la cosa, llamaban al espacio sagrado el momento como de pausa que hay entre la inspiración y la expiración y también en las culturas hindúes, en el budismo, en el taoísmo, en todas las prácticas de meditación de todas las culturas, qué importante es la respiración para abstraerse de lo que llamamos realidad y conectar con lo que hablabas tú antes, con ese nuestro centro, nuestro interior. Y ahí te das cuenta de que todo es una unidad, todos estamos conectados. Entonces, ¿ok? Cuando consiguen los chavales ese estado de calma, que al final es despertar ese poder interno que tienen, esa conexión interior y conectar con el animal, entrar en un estado de calma tremendo, que claro, la vorágine del día a día, unido a la falta de educación emocional que hay en la vida estándar, claro, no tienen herramientas para descubrir eso y en algo tan simple como estar cerca de un animal que efectivamente ya con su calma les transmite todo eso, tiene que ser impresionante, ¿no? Habrás visto casos increíbles. He visto de todo. Sí, tienes algún caso así que digas tú, guau, esto me impactó, un chaval que viniera así... Mira. A ver si se ha... En los casos se aprende muchísimo, así que cuéntanos. Pues mira, me viene un caso de un niño, era en el programa de liderazgo, me acuerdo que estaban, bueno, iban pasando los niños, no sé si era Chaparrita, creo que era Chaparrita la yegua, y básicamente lo que tenían que hacer era alrededor del picadero tenían que dar una vuelta, ¿vale? Tenían que conducir el caballo. Eso lo que hacemos es una dinámica de liderazgo porque unas cosas, una de las... Jugamos mucho con las metáforas también, ¿no? Si tú miras directamente a los ojos a un caballo, seguramente el caballo se vaya a espantar, o sea, va a sentir miedo porque es como... Al final es como una presa ahí que está mirando, ¿no? O sea, es, ostras, me puede atacar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la metáfora de eso, no? Cuando yo miro directamente a los ojos de un caballo, donde no estoy mirando es hacia adelante, que es hacia donde yo quiero ir, ¿no? Entonces, el líder es el primero que pone un pie a lo desconocido. No mira hacia atrás, mira hacia adelante y dice, vamos para ahí, y confío en que el caballo, la gente, la vida me vaya a seguir, ¿no? Confía en la vida. Entonces, cuando uno está muy confiado, simplemente coge el caballo sin tirar, porque eso también hablamos, ¿no? El tema de, encontramos niños, padres, profesores, que lo que hacen es tirar del caballo. Y eso creen que es liderar, ¿no? Y seguramente eso está mucho más vinculado a la figura autoritaria del jefe del siglo XX, ¿no? De que tiraba y que tú tenías que obedecer y que tenía que tener el control. También los cogen por aquí, de muy cerca del cuello. El caso fue de que ese niño, era un niño que todas las actividades anteriores las había hecho muy bien, ¿no? Y eso también me reflejó un poco cómo era yo de niño, ¿no? Que trataba de ser el niño bueno, el niño perfecto, el niño que cumplía, el niño que era aceptado o quería ser aceptado por la gran manada. ¿Qué hizo ese niño? Ese niño empezó a, como a intentar mover a la chaparrita y chaparrita no se movió. Es más, empezó a girarle la cara, ¿sí? Entonces, yo ahí ya sabía una información. Primero, que eso tenía que ver, es una yegua. Por lo tanto, el inconsciente en eso no se equivoca nunca. Nunca se equivoca. Si es, en este caso, un género femenino, yo ya sé de quien me está hablando seguramente a nivel sistémico. Me está hablando seguramente de la madre. Y, curiosamente, él quería tirar y tirar y tirar y tirar y tirar y nada de nada, ¿no? Y llegó un momento que empezó a llorar y frustrado se apartó, ¿no? Y la profesora estaba ahí como muy impaciente también, que estaba, yo digo, deja que respire esa frustración y veremos qué ocurre, ¿no? Con todo esto van pasando otros niños y lo van haciendo. Y fue muy bonito porque al cabo de unos minutos vi que él ya estaba más tranquilo y estaba ahí apartado, como reflexivo. Yo me acerqué a él, le hice un par de preguntas y le pregunté por qué pasaba si no conseguía sus objetivos, ¿no? Qué pasaba si, pues al final, él no conseguía que la yegua se moviera junto a él. Porque él me pedía devolverlo a intentar, ¿no? Y le digo, espera que todo el mundo lo haga, que todo el mundo lo pruebe y luego ya veremos si da tiempo para que tú lo puedas hacer o no. Con todo eso, el niño me empezó a contar, pues, que él se sentía muchas veces solo, que necesitaba ser el centro, como sostener siempre a todo el mundo. Bueno, no me lo dijo así, pero me dijo básicamente como que tenía que hacer bien las cosas. Y yo de ahí deducí que había una presión sobre el niño, que te cagas, ¿no? Y un momento que volvió a romperse, a llorar. Pero esa vez ya no fue de rabia, sino fue de, joder, yo lo único que quiero es ser libre. Era como, fue como un momento de soltar, ¿no? O sea, el niño soltó toda esa culpa de siempre tener que hacer bien las cosas. Y ahí empezó la magia. Porque de repente, uno de los burros, que, bueno, hay un burro, que se llama Lucy, dio toda la vuelta al picadero y se puso aquí, al lado del niño. Puso toda su cabeza aquí en el niño, se quedó así. Y ahí, la metáfora es muy clara, ¿no? Cuando nos mostramos cómo somos y no pretendemos absolutamente nada, los caballos siempre, o los burros, da igual, los animales, siempre van a estar a nuestro lado. No tienes que intentarlo, como decía Bukowski. No lo intentes. Simplemente da lo mejor de ti sin esperar nada a cambio, ¿no? Y casualidad, ahí, evidentemente, él cogió mucha fuerza, mucha confianza, cuando vio que un burro, pues, simplemente por su estado emocional, cuando había aceptado que estaba, pues, desnudo. Es que era una sensación de desnudez interna. Estaba vulnerable el niño. Pero era auténtico ahí. Por eso el ánimo se acercó, ¿no? Ahí volvió con Chaparrita y Chaparrita no tuvo ningún problema en seguir a ese niño, ¿no? Entonces, al final yo creo que los caballos, los animales, nos reflejan esa vulnerabilidad. Cuando nosotros vamos desde nuestra autenticidad sin necesitar poner una coraza de por medio, todos lo podemos sentir. Nosotros que somos, primero, antes que humanos, somos animales, también lo podemos sentir eso. Por eso hablaba antes del instinto, ¿no? Cuando tú sabes cuando alguien te está hablando desde su verdad. Lo notas. ¿Por qué? Pues porque no hay máscara, porque hay vulnerabilidad, porque ahora estoy riendo, en un momento me puedo enfadar y en otro momento puedo estar triste. Porque eso es la biología también, ¿no? El poder permitirme en cualquier momento serlo todo. Es un caso muy bonito. Sí, sí, interesantísimo. Y muchísimas gracias por compartirlo. Y tanto, y tanto. Es fascinante. Sí, sí. Y tú que has visto así muchos grupos que te vienen desde las escuelas, se comenta y se ve, yo también tengo alumnos de música y demás, y conozco a muchos educadores y demás, se comenta mucho hoy en día que las nuevas generaciones, los chavales, tienen muy poca tolerancia a la frustración. Vienen ya de una generación en la que a nivel material se les ha cubierto todo, el sistema de mentalidad ya está cayendo, o sea, que luego cuando crezcan van a vivir ahí en una economía un poco deplorable, pero en su tierna infancia se les ha dado todo y como los padres están ausentes, realmente no educan, ¿vale? Sino que proveen a nivel material, como no están, están ausentes porque están trabajando. Entonces, el niño crece efectivamente con mucha exigencia, muchos de cumple con esto y mientras cumplas con esto ya está todo lo que quieras, ausencia de los padres, con lo cual lo que necesitan es apoyo, compañía, que sirvan los padres de ejemplo, tal y cual, ¿no? Que marcan una serie de pautas y demás y muchos niños efectivamente se sienten solos, abandonados a nivel emocional, aunque luego tengan muchísimos juguetes, que sí la tablet último modelo, el móvil último modelo y demás. ¿Tú crees que falta esa conexión con los padres y sobre todo que en las escuelas se enseñe inteligencia emocional? ¿Qué opinas? Así como educador emocional que eres tú, ¿cuál es tu punto de vista? Mira, lo primero que les digo yo a... cuando me vienen profesores me suelen hablar mucho del tema de la frustración de los niños y, por ejemplo, algo que hacemos con... te lo relaciono con los caballos porque también puedes servir, ¿eh? El tema de, por ejemplo, yo lo primero que les digo a los profesores es dejad la máscara de educadores a un lado y recordad quiénes sois. Entonces, muchas veces las mujeres, también los hombres, ¿eh? Pero por el modelo de sistemas familiares que tenemos aquí, muchas veces las mujeres, el arquetipo de la mujer, cuando una mujer es madre, el arquetipo de la madre entra a saco y la individualidad de la mujer queda muchas veces a un lado. No, estoy de acuerdo. Es decir, la madre queda atrapada por el rol de cuidadora y se olvida de sus necesidades. Entonces, es un... no todos, ¿eh? Hay de todo, pero es un... digamos que es uno de los sistemas más habituales. Entonces, lo que hace es proyectar todas las necesidades que ella no sea a sí misma sobre los hijos. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Pues que al final los hijos hacen lo que quieren con las madres, básicamente. Y los niños se creen con la posesión de hacer lo que quieren. ¿Cuál es el problema de todo eso? Pues que el niño en el fondo no siente tampoco... Normalmente cuando hay una madre muy encima, también lo que hay es un padre muy fuera del sistema, ¿no? Y al final el padre, el arquetipo del padre, también es el que nos puede invitar a dar el salto al mundo, ¿no? El que nos puede invitar a empezar a pintar nuestra vida, a nuestro antojo, a que empecemos a sacar nuestra individualidad. ¿Qué pasa? Si yo no sé gestionar un feedback porque la figura del padre no ha estado... Porque siempre ha habido la figura de la madre encima, lo que suele ocurrir es niños que a la mínima que tú les dices no, no saben gestionar el no, ¿no? Yo siempre pienso que la libertad está en el no. O sea, uno empieza a ser adulto cuando quizá desea algo en un momento dado a corto plazo y se dice a sí mismo, esto es un no, porque yo me merezco algo mejor. Esa es la figura masculina, ¿no? Que está, insisto, en mujeres y hombres, ¿eh? Estoy hablando simplemente de arquetipos. De energías y arquetipos, sí, eso es. Claro, lo que pasa es que suele ser habitual, ¿eh? Esto de una madre que se olvida de sí misma y que olvida a su mujer interna y suele pasar de un hombre que no sabe cómo gestionar sus emociones y por lo tanto se va a hacer deporte todo el puñetero día a triatlones o directamente va en el bar o está todo el día trabajando o está fuera, ¿no? Entonces, ahí hay este desequilibrio de energías y lo que yo veo más en esta generación es que como no hay una figura arquetípica de alguien que impuse hacia el mundo, pues los niños en general se frustran con mucha facilidad, ¿no? Y tienen que aprender, pues simplemente a comprender de que no van a gustar a todo el mundo, que el mundo no es un lugar hostil, que eso también es algo que veo mucho en los niños, ¿no? Que ven la figura del jefe o la figura de la autoridad como un demonio y yo creo que no tiene por qué ser así. O sea, tú puedes ver el mundo como un manantial de oportunidades donde empezar a hacer las cosas como tú las sientas, ¿no? Al final yo creo que la figura de un maestro, lo pongo en masculino, pero puede ser una maestra, ahí nos entendemos. Al final es una figura que te invita a que tú empieces a sacar tu voz, ¿no? Como por ejemplo tú seguramente lo haces a través de la música también. O sea, el hecho de que a través de la voz pueda decir aquello que quizá mi madre o mi padre no supieron decir. Yo creo que eso es algo que también veo muy a menudo, ¿no? Y yo creo que la frustración, la mejor forma de... La gente diría paciencia, yo diría presencia. Más que paciencia, porque muchas veces asociamos la palabra paciencia a futuro, ¿no? Hay que tener paciencia. Yo diría más bien presencia. Cuando tú estás presente aquí ahora y te escuchas, puedes aprender de lo que ha sucedido y vuelves a intentarlo, ¿no? Exacto. Y eres tú contigo mismo. Es verdad, por ejemplo, vemos yo que si un árbol enraizado en la tierra, aunque esté quieto, pero está en presencia, o sea, es que se nota, o un animal está diciendo, es ser con mayúsculas. Sí, sí, que a los seres humanos a veces perdemos el foco y es verdad que estamos completamente fuera de foco muchas veces y perdemos ese estado de estar en nuestro centro. Interesantísimo lo que has contado. Pues sí. Encantadísima de tenerte en este canal. Y además, aunque nos desviamos un poco del tema que estamos tratando, me ha parecido muy interesante eso que has dicho de la ausencia del padre. Porque, fíjate, escuchando, es que estamos también en una época en la que la figura masculina se ha borrado, sobre todo en nuestra civilización occidental, y a la vez, fíjate, el otro día hablaba con una amiga, en un debate que tuvimos ahí, y decía, es que ya no necesitamos a los hombres para nada, que es algo que se ha hecho creer a las mujeres. Y eso creo que es otra manipulación, otra creencia. Todos somos necesarios porque dentro de cada uno y de cada una hay energía masculina, energía femenina, lo que hablabas antes. Y yo siendo mujer, tengo ambas, tú siendo hombre, tienes ambas. Y así, ¿vale? Entonces es muy importante, eso lo digo para las personas que nos siguen, y esto, espectadores, hiladlo con la tertulia que va sobre tantra, porque tratamos este tema también, es muy interesante. El equilibrio es súper importante. En cuanto falla algo, ya hay algo que no cuadra, es como una silla con una pata más corta. Entonces, todo es necesario, todo es importante, y todo tiene que estar equilibrado. Entonces, claro, estos padres de estos niños que hablamos, si no tienen claro cuál es su función, si están desubicados, si ellos en el fondo siguen siendo un niño, aunque tengan 40 o 50 años, siguen siendo interiormente un niño, que no se ha trabajado todo este desequilibrio, porque esto viene de generaciones más atrás. Eso es una resonancia. Claro, entonces, ahora ya que luego hablaremos de estas cosas más adelante, a lo largo de esta tertulia, pero estamos en una época en que mucha gente está cobrando conciencia de esto, de equilibrar todos los patrones familiares, todo esto que nos viene de atrás, y alcanzar un equilibrio, para luego tú no proyectar todo tu desequilibrio en la siguiente generación. Cuanto más uno haga su trabajo personal, mejor padre y madre va a poder ser, porque ya no va a educar desde la carencia, ni desde el trauma, va a ser un mentor, un maestro consciente, y de ahí la paternidad y la maternidad puede ser maravillosa. Y mira, ya antes de cambiar de tema, ya que esto es una tertulia, que has comentado el caso de, es que tú lo has visto y yo también, el de la madre, o sea, la mujer que deja de ser mujer y ser humano por ser madre. Yo no sé si sabes, algunos espectadores lo saben, que he sido asesora de homeschooling muchos años, aconsejando a familias y demás que han educado a sus hijos en casa, o han tenido hijos con altas capacidades, o temperamento artístico, y de vez en cuando, pues me han venido algunos padres, en plan a ver si les podía aconsejar, porque no podían con sus hijos ya, y tuve el caso de una madre que su hijo, o sea, estaba agotada, me decía, no puedo más, no sé qué hacer, estoy agotada, no puedo, no puedo, estaba la pobre que no podía más. Bueno, pues su hijo iba a bachillerato, o sea, rondaba los 17 años, la pobre, el chico me daba, o sea, le sacaba dos cabezas a la madre, y o sea, ya a esa edad prácticamente eres un hombre, ¿no? Pues la pobre le lleva la mochila al instituto todas las mañanas, y la cargaba a ella y se la daba en la puerta, y luego decía, es que estoy agotada porque tenemos examen de matemáticas esta semana, tenemos, y yo le decía, para, para, ¿cómo que tenemos? ¿Lo tiene tu hijo? ¿Tú no? ¿No? Pues la pobre tenía que estudiar con él, si no, él no estudiaba. Y claro, ella era, tengo que, tengo que, tengo que, y claro, le dije, para, tú no tienes que, nada, eso lo tiene que hacer tu hijo. Entonces, muchas madres cometen ese error de, piensan que así van a querer más a su hijo, o se sacrifican, la ella, mira, se había anulado completamente, estaba agotada. Ese estado de agotamiento le llevaba a discutir con su marido, con lo cual, el cuidar su núcleo de pareja, que es esencial, es muy importante, eso se había perdido, porque estaba el marido trabajando, y ella orientadísima en cuidar de los hijos, que básicamente era hacer lo que tenían que hacer sus hijos. Como mujer estaba anuladísima. Y ya le dije, tú no tienes que, o sea, cuídate tú, céntrate tú, y, y que los niños tengan su disciplina. Total. chaval, o sea, no se hacía ni la cama, sabes, que luego, a ver, que los chavales tengan disciplina, que ahora me encantará saber tu punto de vista, de lo que ves tú de la disciplina, con el, con el trabajo con animales, también es bueno para ellos, porque se sienten que están madurando, creciendo, y que son parte activa de la sociedad del núcleo familiar, que son útiles y están aportando. Si un casi hombre con casi 18 años es una ameba, que deja la cama sin hacer, y ahí va al ordenador, y como le cortes el internet, se pone como un animal, no se hace responsable de sí mismo, no absolutamente nada, va a ser en el futuro una persona muy infeliz, porque no se conoce a sí mismo, ni se ha trabajado a sí mismo. Entonces, ¿qué opinas tú, desde tu punto de vista, de la falta de disciplina también que hay en muchos chavales? Pero porque tampoco se les ha incentivado. ¿Has visto algo, algo en tu relación con los animales, y chavales ya, hablando más de tirando a la adolescencia, ya pasando a la infancia? Es que al final, disciplina es ser discípulo de ti mismo, que tiene mucho que ver con lo que decíamos de la figura del padre. Es decir, si yo soy capaz de decir no, también la figura de más, esta parte ya en que tenemos hombres y mujeres es, dejar por un momento de tratar de cuidar de los demás, de enfocarnos en lo que los demás, eso es más femenino, cómo genera un espacio de seguridad, más que de seguridad, cómo doy un espacio de nutrición para la gente que me rodea, cómo genero un ambiente de armonía, esto es más, esa energía femenina, la energía masculina es más bien, voy hacia lo que quiero. Y me da igual que caiga quien tenga que caer. ¡Ostras! Lo que dices. Sí, sí, eso es lo que muchas veces falta. Entonces, nos encontramos muchas mujeres que son madres, por ejemplo, lo que comentabas, que no son madres, o sea, el arquetipo de la madre no es el arquetipo de ser la sirviente de todo el mundo, ni la esclava de nadie. Y se confunde. De hecho, una madre que sea muy sana, es una madre que sabe decir adiós a los hijos. Y seguramente la madre que tú me comentabas, es una madre que en el fondo no quiere soltar al hijo. Porque eso implicaría revivir toda una feminidad y toda una parte de sí misma que no quiere revisar. Porque eso implicaría empezar a hacer su vida y empezaría seguramente a desafiar ciertas estructuras familiares de papá, de su padre, de su madre, de ti a saber. Entonces, me agarro al hijo y así, al menos tengo a alguien a mi lado. Y eso es una forma de violencia también, una violencia más femenina, pero es una violencia igual. Exacto. Además, fíjate, eso se ve luego mucho cuando el hijo crece, esa madre se convierte en suegra. Y eso, porque lo he vivido yo también, ahí es terrible. Cuando ve que el hijo se va a ir, dice, cuidado que esta lagartona me va a quitar al hijo, el hijo es mío, 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 me agarro ahí. Por eso que tú dices ese miedo a mirarse a sí misma. Que es un problema de muchísimas, muchísimas mujeres. Sí, muy triste. Y a nivel de hombre, es el no huir de las situaciones de conflicto. O bueno, mira, paso, paso, porque no, 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 entra, entra, métete para adentro, saca tu voz también ahí. O sea, y, 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 porque muchas veces hay muchos hombres también a día de hoy, muchos padres que es, llegan del trabajo y, pero no están, están en casa, pero no están, están en el sofá, ahí en la tele, parecen parásitos, están en otro mundo, no están presentes. Entonces, bueno, es como todo, es un equilibrio, ¿no? Y aquello que no hemos resuelto, o que no hemos sabido gestionar nosotros, es algo que si no lo hacemos consciente, lo vamos a proyectar sobre nuestros hijos. Y esto es justamente lo que están muchas veces heredando adolescentes. Evidentemente hay de todo, es decir, no, eso es un caso, ¿no? Pero también podemos encontrar familias mucho más ausentes, ¿no? Sobre todo estas familias desestructuradas, son niños que se espabilan con una facilidad brutal, que hacen realmente lo que quieren hacer y lo que no, no lo hacen, pero les falta seguramente más energía femenina, les falta más bien el, el cuidar del otro, el escuchar, el, el no prejuzgar, el simplemente dar la bienvenida, el sostener las emociones incómodas, eso es, claro, no han visto a nadie, ¿no? En su familia que, que tenga ese rol más femenino, de que esté, de estar ahí para los demás, ¿no? Y luego que también muchas veces llevan unos programas que te cagas con las creencias, sobre todo los que vienen de otras culturas que dices, madre de Dios, ¿no? Bueno, aquí tampoco nos podemos quedar cortos porque con la cultura judio-cristiana que llevamos, la culpa también es un temazo, ¿no? Yo siento de que hay dos formas al final en el sistema educativo de controlarnos, una es a través de la culpa y la otra a través de la vergüenza. Desde la vergüenza y desde la culpa hacen lo que quieren con nosotros, ¿no? ¿Cuántas cosas dejamos de hacer por sentirnos culpables o cuántas cosas dejamos de hacer por sentirnos avergonzados? ¿No? Porque, ¿qué pasará? Al final, lo que tengo o lo que vivo no es algo que me guste, pero ¿quién me dice que siendo yo mismo no vaya también a perder eso, ¿no? Entonces, el cambio es decir, bueno, tienes una vida, ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, ¿vas a dejar que los demás vivan tu vida? ¿O vas a ser tú el protagonista de ella, ¿no? Que es al final el mensaje que quiero compartir y que seguramente desde la música también compartes. Exacto. Sí, sí, fíjate, es un mensaje que también me resuena mucho desde hace mucho tiempo, que es el tomar soberanía de uno mismo, o sea, no necesitas que nadie te gobierne por nadie. Hablamos de instituciones, incluso de tus propias programaciones, miedos y demás, que al final son creencias que se pueden desprogramar y encontrar pues el sentido de nuestra vida, ¿no? Hay muchísima gente que vive en piloto automático por el carril, es lo que toca. Claro, es muy cómodo porque la inercia de la corriente ya te va llevando, no nadas en ningún momento contracorriente, con lo cual es cómodo y fácil porque no te tienes que plantear apenas nada, pero tiene que generar un vacío interior por dentro, como una, porque al final todos tenemos nuestra alma y nuestra chispa divina, por llamarlo de alguna forma, algo que nos hace únicos, ¿no? Entonces tiene que haber dentro una alarma, un pipipi diciendo, cuidado, por ahí no, despierta, conecta. Total. Entonces tiene que haber una falta de coherencia en ese tipo de gente que seguro que alguien nos escucha y dirá, pues yo soy así, estoy comodísimo. Pues a lo mejor sí, pero ya nos contarás dentro de unos años. O sea, al final sí hay algo dentro de cada uno de nosotros que es como algo que hemos venido a hacer, algo que hemos venido a aprender, algo que, y de ahí podemos aportar. Es curioso, perdona, es curioso lo que decías sobre el tema de la soberanía porque yo he estudiado políticas. O sea, yo vengo de estudiar ciencias políticas y me resuena mucho. Yo empecé la carrera tratando de entender el poder y de comprender cómo funcionaban las estructuras sociales y qué había detrás del poder, y me di cuenta al final de la carrera de que el poder estaba dentro de nosotros, no fuera, y que lo que veíamos ahí fuera no era más que un reflejo de las guerras, de las hambrunas y de todos los conflictos que hay en nuestro interior, ¿no? Lo único que he manifestado a lo grande. Y fíjate lo que nos hacen creer que es como poder o poderosos, eso, es como para señalar la luna para que miremos el dedo, ¿sabes? Efectivamente, desconectarnos de, ah, no, esos son los poderosos los que mandan a los que hay que obedecer, ¿no? O sea, mándate tú a ti mismo y obedecete tú a ti mismo. Y ya está, y no necesitas que nadie te gobierne o te mande si tú tienes la responsabilidad de ser justo, honesto, disciplinado, contigo mismo, respetuoso. Y si todo el mundo es así, es que no haría falta nadie por encima. No le interesa el estado de bienestar, ciudadanos que sean responsables. Claro, pero lo que pasa es que eso, mucha gente, porque eso también, este debate también lo he tenido con más gente, está muy acomodada en, ¿sabes? Ven al estado como una especie de mamá o papá y el ciudadano es como una especie de niño, entonces, claro, es como que cuiden de mí, que cuiden de mí y así yo no tengo que hacerme responsable, lo cual, lo que hablábamos antes es comodidad también. Pero, pero qué riesgo, tu libertad personal, tu libertad interna, tu conexión con tu soberanía interna, que fíjate, es un animal, no lo tiene, o sea, un animal que está libre en el campo, es consigo mismo y claro, hay épocas que a lo mejor no va a haber comida en los inviernos, yo que sé si está en el bosque, pero eso le va a obligar a agudizar el ingenio o hacer alianzas con otros animales y está en manada o qué sé yo, ¿sabes? A sacar como lo mejor de sí mismo. No sé qué opinas tú ahí, como que tienes contacto con... Bueno, al final, somos animales sociales, necesitamos estar en grupo y también creo de que lo importante es reconocer nuestra individualidad y nuestra responsabilidad. Pero también hay una responsabilidad colectiva aquí. El punto es que mientras no haya una conciencia interna es muy difícil que a nivel colectivo se pueda empezar a hacer las cosas diferentes. Yo lo hablaba hace tiempo con un amigo mío que decía no es tanto que el capitalismo esté mal, no es tanto que el socialismo sea malo, no creo que sea tanto el sistema o tanto la forma que tengamos de gestionarnos. Aquí cada uno tendrá su opinión, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es la conciencia que hay y al final la política como tal, por ejemplo, significa en griego una de las formas, una de las, no sé cómo decirlo, una de las definiciones que hay es el arte de vivir en sociedad. ¿Qué hemos hecho con eso, no? El arte de vivir en sociedad. Tú imagínate a dónde estamos ahora. O sea, evidentemente luego ya empezamos a venir, vinieron otros autores como Maquiavelo que ya empiezan a ver otra forma, se dan cuenta de que eso que decían los griegos del arte de vivir en sociedad pues como que no, ¿no? Que aquí es un tema de poder en juego y de dominación contra el otro y siempre tiene que haber... O sea, el punto yo creo es que la política tendría que volver desde mi punto de vista más a recordar cuáles son las necesidades de los humanos, pero no tanto para... No desde un estado paternalista que te dice yo te doy todo, sino más bien desde un... ni tan Estados Unidos que es un estado minimalista y que al final lo que hace es dejar... Puede dejar gente en la calle al lado del hospital muriéndose, ni tampoco vayamos al otro extremo que es vamos a crear un estado burocrático de tres pares de cojones y al final aquí todo el mundo con todo el respeto a los funcionarios porque hay gente que lo hace bien, pero también seguramente ellos saben de que hay estructuras burocráticas que no entiende nadie. Entonces hay muchísima más... Es que siempre digo lo mismo, si el estado fuera una empresa estaría en bancarrota porque la deuda que tienes no tiene sentido, ¿no? Entonces entre una excesiva energía femenina de tratar de salvarnos a todos y de cuidarnos a todos y el otro extremo de Estados Unidos, ¿no? Que es un estado muy minimalista con un ejército muy fuerte entre esta energía demasiado masculina y esta femenina habría que buscar un estado intermedio. Pero para ello primero es importante que hagamos nosotros individualmente este trabajo, ¿no? Y ya empezarán a haber nuevas formas de hacer política pero mientras nosotros no haya una masa social importante que haga este cambio es muy complicado de que eso lo podamos ver hacia afuera. Así al menos lo veo yo. Fíjate que yo iría un paso más allá y recomendaría de paso una película que se llama El planeta libre. No sé si la has visto. No. Ah, pues recomendadísima. Y cerrando este capítulo que me ha parecido interesantísimo y para lo que nos estáis viendo deja con ganas de más, ¿verdad? Súper interesante el tema con animales y fascinante el trabajo que realizas, Ricard. Y vamos a ir un paso más allá ya que hablábamos de gestión emocional y hemos hablado de la soberanía de uno mismo y del miedo. Tú trabajas también con teatro. El teatro, la danza es algo que debería estar implícito en nuestro día a día. O sea, según mi punto de vista la música, la danza todo lo que implique movimiento tanto del habla expresión corporal todo lo que nos active de alguna forma nos ayuda a conectar con nosotros mismos. Y efectivamente puede utilizarse también de forma terapéutica la musicoterapia la danza el teatro la expresión corporal para trabajarse uno mismo. Tú trabajas sobre todo en la gestión del miedo a través del teatro. Cuéntanos cuéntanos cómo realizas ese trabajo. Para mí bueno, eso citando a Jung al final Jung hablaba de dos grandes arquetipos como era lo he dicho antes también la máscara y la sombra al final la careta que nos ponemos para ser aceptados y por otro lado aquello que desde bien pequeños empezamos a decir esto está bien esto está mal esto no lo puedo ser y ahí se genera toda una sombra. Yo a través yo empecé o sea yo no soy actor lo que sí que he hecho es usar el teatro como herramienta para el despertar de la conciencia y es una de las herramientas más importantes para mí porque por ejemplo yo he estudiado con bueno he estudiado yo he estado alumno de Ana Sabaté que para mí es una de las actrices que más me han impactado y al final ella dice algo que a mí me encanta que es o sea cuando tú si tú tienes un personaje al final la personalidad viene de persona que es máscara entonces estamos muy identificados con una máscara con una personalidad con una forma de vivir de vivir en la sociedad ¿qué hace el teatro? el teatro la gente lo tiene asociado a mentira pero en realidad en el teatro hay muchísima verdad porque si yo ahora te digo que tienes que hacer de Adolf Hitler vas a tener que buscar dentro de ti ese personaje no para que lo finjas sino o sea ¿quién es el buen actor? el buen actor es justamente aquel que sabe integrar esa energía dentro de sí mismo y puede verse reconocido en él aquello que se dice tanto de todo el mundo lo hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene desde el teatro cuando tú te empiezas a permitir decir cosas que en tu vida jamás dirías o hacer o hacer personajes por ejemplo imagínate que quieres hacer lo que sé es que desde los personajes más monstruosos hasta aquellos que representan tu sombra tú imagínate que eres una persona más bien rígida y de repente te digo que tienes que salir ahí a ser Meryl Streep y a yo qué sé ¿sabes? o tienes que ponerte a yo qué sé como Bruno Mars a bailar delante de todo el mundo y a cantar claro eso implica que tengo que recuperar dentro de mí una parte que para mi ego para mi máscara está prohibido porque para mí desde mi mundo en mi historia personal quizá bailar ha implicado vergüenza rechazo que me juzguen que digan que soy torpe etcétera etcétera pero como lo estoy haciendo a través de un personaje que no soy yo muchas veces el inconsciente el inconsciente no lo entiende entonces tú vas a revivir esas emociones dolorosas pero lo podrás vivir de una forma mucho más ligera porque en el fondo sabes que no eres tú ¿no? ¿qué pasa? que ahí empiezan a cambiar los circuitos neuronales en el momento que yo me permito ser un personaje diferente y me doy el espacio para jugarlo en ese mismo instante tengo la capacidad para para luego en mi propia vida en mi propio escenario de vida empezar a ser quien quiero ser recuperando eso que te decía antes que es el instinto no quiero ser una buena persona sin una persona completa y eso significa como les digo a los niños que a veces a ojos de los demás cuando tú sigues tu corazón vas a parecer que eres una persona pues egoísta ¿no? y te van a juzgar porque estás aparentemente pensando en ti cuando tú lo único que estás haciendo es escuchar tu corazón y a veces también cuando estés escuchando tu corazón va a dar la sensación que eres una persona generosa nada de lo de fuera importa lo importante es esa escucha interna y cuando tú tienes esa capacidad de abrirte a varios personajes y no te quedas encasillado en tu miedo en tu máscara ahí es cuando puedes ser más flexible abrirte a la vida y la vida ahí es cuando empieza también a darte lo que necesitas ¿no? y lo vives desde otro lugar por eso yo creo que tanto lo que tú dices la danza la música todo lo que sean artes escénicas la pintura todo lo que sea el arte en general nos va a dar espacio para vivir espacios de nosotros que quizá en nuestra vida cotidiana pues no tendríamos esa capacidad sí y falta mucho de ese conectar con el movimiento que también es sana desde que somos pequeñitos en las escuelas nos ponen ya seis horas al día sentados en un pupitre y no te muevas no te muevas no te muevas cuando debería haber las mismas horas de movimiento de danza de jugar de conectar y no perderse ese juego esa escucha de uno mismo y de los demás cuando somos adultos y es verdad que estar sentados tantas horas que ya nos acostumbra a luego la vida adulta cuando ya tienes que estar en una oficina sentado un montón de horas eso la energía se bloquea completamente yo doy talleres también de danza de chakras que es combinar pues música movimiento y tal con geometría sagrada y demás y como le cuesta a la gente pero al principio luego ya se van sueltando pero como le cuesta a la gente que lo veo yo en un único taller de un día el simplemente andar como ellos quieran les digo vamos a andar por el espacio y sentíos libres como vosotros queráis que complicado es para ellos al principio porque estáis tan o sea nuestro cuerpo es como un traje no están acostumbrados a ese traje entonces que complicado y la danza igual supongo que habrás visto tú casos en teatro en compañeros tuyos de también ese proceso de cambio de cuando entran por la puerta a cuando ya se pone en el personaje todas las emociones que se mueven por dentro ¿no? y el cambio y cuando salen sí muchas veces cuando salen del personaje es boom ahí la emoción sale ¿no? pero al final es muy bonito porque la emoción viene de mover ¿no? de mover te muevas hacia algún lado y tememos muchas veces a emociones que en realidad lo único que nos están indicando es por ejemplo la tristeza el sentido que tiene es al final darnos un mensaje ¿no? que son las emociones que a veces se pone tabú en las familias ¿no? esto no la tristeza quizá la rabia sí pero la tristeza no o al revés en otras la tristeza está aceptada pero al igual por ejemplo pasa así de menudo padres que están totalmente conectados con la rabia ah no bueno eso sería más el caso que te he dicho antes ¿no? pero luego también hay el caso típico también de una mujer que quizá está depresiva o un padre totalmente depresivo y que lo que realmente hay detrás de sombra es la rabia de no haber dicho lo que quería decir porque la rabia te moviliza hacia afuera ¿no? y se quedan muchas veces la depresión es como bajar la presión ¿no? o sea te quedas en un estado casi como como en un sueño ¿no? como que no estás ahí ¿no? entonces todo bueno me estoy yendo pero el punto con lo que me estoy yendo ahora pero un poco es lo importante de conectar al final con todo eso o sea de permitirnos esos personajes de también a través yo eso no sé como lo hacéis pero seguramente a través de modular la voz desde donde cantáis ¿no? yo sé que el tema del diafragma creo que es importante en todo esto ¿no? en la modulación de cómo saco la voz hacia el exterior y cómo eso puede llegar a por ejemplo yo me acuerdo que lo hacíamos a través también de la poesía o sea a través de la poesía modulábamos en teatro varias formas distintas de recitar ese poema ¿no? una más desde la desde la fortaleza del guerrero otras más bien quizá desde el huérfano jugábamos con varios personajes y nos permitían habitar un mismo mensaje desde diferentes canales corporales ¿no? y eso también muy interesante también es interesantísimo porque además te permite enfatizar o sea enfatizar no empatizar exacto otras personas que se hayan sentido así te convierte al final en lo que hablábamos antes de todos ser uno también total totalmente totalmente sí sí qué interesante la verdad fascinante bueno la gente debe estar alucinando porque menudo viaje más interesante y aún nos queda un par de paradas más de aquí de esta escucha emocional y del cuervo vamos a pasar a la bioneuroemoción ¿vale? para que quien no sepa aquí de nuestros espectadores qué es la bioneuroemoción os puedes contar brevemente qué es cómo llegaste a ella mira fíjate la bioneuroemoción al final es un método humanista que lo que permite que no es la biodescodificación que eso también lo hablamos la bioneuroemoción es al final un método humanista que permite gestionar tus conflictos desde una nueva percepción o sea partimos de la base de que somos conciencia de unidad que todos somos uno y por lo tanto todo lo que nos ocurre llega a una información de nuestro inconsciente cualquier síntoma o conflicto repetitivo puede ser una puerta de entrada no para cambiar aquello que nos está sucediendo no para que el síntoma desaparezca no para que el conflicto desaparezca sino para que nosotros podamos conquistar una libertad emocional de ver las cosas diferentes ese es el punto cuando yo puedo ver las cosas diferentes cuando yo tengo la capacidad de observar desde fuera esa escena sin mis juicios sin mis proyecciones sin mi culpabilidad y la puedo ver limpia eso me va a dar un abanico de poder las posibilidades para actuar de una forma diferente al final no se trata de cambiarlo de fuera sino de poderlo simplemente observar diferente porque desde ahí voy a hacer simplemente lo que me diga mi corazón yo en este sentido hay un poema de Marianne Williamson que para mí es el mensaje de lo que yo quiero compartir siempre con con todo el mundo que es que nuestro mayor miedo no es que no encajemos en esta sociedad es que nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada es cuando empezamos a pintar nuestra vida es cuando empezamos a colorear nuestra vida nuestra manera como por ejemplo mi madre hacía de pequeña mi madre lleva 30 años pintando y yo una de las cosas que le en un acompañamiento que le hice es fíjate que tu hilo de vida es en el fondo pintar nuevos cuadros es decir es darle la bienvenida a nuevas mujeres para que puedan pintar su vida y que la pinten como ellas quieran y ahí está nuestro mayor miedo no está tanto en el drama que tenemos con nuestra pareja no está tanto en el drama que tenemos con nuestro hijo o con que las cosas no salen en el trabajo o que aparentemente estoy perdido o perdida no es eso es muchas veces que no nos damos el permiso para realmente ir hacia la vida que merecemos y que conocemos en nuestro corazón entonces en este sentido por ejemplo lo que decía Marianne Williamson nos invitaba a eso y la bienveno emoción para mí no deja de ser una herramienta es una herramienta que nos permite poner luz al final a esos conflictos pero para mí es para para no olvidarnos que nuestro objetivo por ponerlo entre comillas en el fondo es conquistar la vida como nosotros queremos como realmente anhelamos y no tanto porque hay mucha gente que se mete en terapias o se mete en avión en emoción y se pasa años pero no cambia nada y entonces está peor porque sabe lo que tiene que hacer pero no se da el permiso de simplemente escuchar su corazón por eso a mí me gusta empezar ya desde aquí desde lo que decía Marianne Williamson que es nuestro mayor miedo no es que no encajemos nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada sí, sí, sí interesantísimo pues nada ya sabéis a ver si espero que esto os haya inspirado y que nos anime a ir a cada uno de nosotros más allá del miedo para que todo ese sol que hay en nuestro interior brille con toda su fuerza y no hay que tener miedo a brillar no hay que tener miedo a brillar ni a que pensar en los demás porque a lo mejor alguien que te está juzgando es una persona asustada de su propio brillo y de su propia sombra dentro de sí misma o sea que a seguir adelante que esta época tiene sus dificultades pero es muy interesante también por eso porque estamos muchas personas dándonos cuenta queriendo buscar más queriendo crecer más una época de oportunidades de conocerse a uno mismo y de alguna forma ese trabajo que inspire a los demás entonces interesantísimo esto que has contado y ya para cerrar ¿querrías añadir algo más? ¿hay como conclusión? Pues mira yo al final todo lo que hago es que al final la gente que nos está escuchando incluidos nosotros dos es que de piel para adentro nos sintamos libres y que de piel para afuera ya sea en casa o en el trabajo nos sintamos seguros eso es básicamente lo que hago y si quieres yo cierro con el poema que más me inspiró que más me tocó que es este de Marianne Williamson lo descubrí este poema en una película que se llama The Coach Carter que es una película que habla de baloncesto y hay un momento en el que uno de los jugadores se levanta y le dice a los ojos del entrenador le dice nuestro mayor miedo no es que no encajemos nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada y dice es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta empequeñecerse no ayuda al mundo no hay nada inteligente en encogerse para que otros no se sientan inseguros a tu alrededor todos deberíamos brillar como lo hacen los niños no es cosa de unos pocos sino de todos y al dejar brillar nuestra propia luz inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo al liberarnos de nuestro propio miedo nuestra presencia libera automáticamente a otros pues que interesante este poema no solo es un cierre maravilloso sino un comienzo espero que os haya un comienzo para todos los que veáis este video programa que os inspire día a día para brillar no tener miedo a ese brillo y efectivamente que ese brillo se contagie de corazón a corazón de alma a alma para que al final sea un brillo completamente colectivo y creo que es la única forma de empezar a cambiar el mundo muchísimas gracias Ricardo ha sido un placer gracias a ti y bueno si os ha gustado las personas que nos leís dejad en los comentarios si querréis que le invitáramos alguna vez más así dentro de unos meses para hablar de temas interesantes ya veis que chico más inteligente más interesante la labor que realiza con los chavales con los animales con los caballos es importantísima porque al final los chavales son el futuro o sea que todo lo que pueda contribuir a su sanación emocional mental y espiritual pues bienvenido sea todo es importante todos al final estamos contribuyendo así que gracias de corazón no solo por estar aquí sino por todo lo que haces y bueno aquí tienes una amiga ya para toda la vida para lo que quieras igualmente igualmente ojalá algún día puedas venir por Barcelona y también nos podamos conocer en persona porque ya te digo a mí me encantaría también algún día pues alguna cosa que hagas y la música y yo para mí el arte y la conciencia ya te lo dije o sea para mí lo que haces es brutal al final pones conciencia al arte y pones arte a la conciencia entonces muchas gracias y ahí estoy haciendo mi labor también hay como la música al final no es tangible es mucho más sutil a lo mejor no hay tan evidente pero sí ahí voy también intentando poner mi granito de arena así que entre todos vamos a seguir mejorando el mundo y tanto la verdad que estas conversaciones son súper reconfortantes porque es que nos inspiramos mutuamente y nos damos fuerzas para seguir y al final a ver si podemos coincidir y hacer algo juntos sería maravilloso la verdad y tanto y tanto que sí pues nada un placer Ricardo hasta la próxima igualmente gracias papá un beso a todos bueno espero que os haya gustado qué sorpresa verdad hay muchas personas así no tan conocidas para el gran público que sin embargo hacen una labor interesantísima y tienen muchísimo que aportar a la sociedad y ahí están haciendo su trabajo inspirando aportando ayudando y haciendo que el mundo vaya mejorando poco a poco espero que os haya gustado seguid atentos a todo lo que va saliendo en el canal como sabéis cada semana hay algo nuevo música nueva programas nuevos y nada una vez acabe este vídeo eso que la música os guíe os acompañe y que la armonía llene vuestra vida y nos vemos en la próxima muchísimas gracias por dedicarnos este ratito espero que os haya servido hasta la próxima chau ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.